El pedido de Selva, estamos hablando de Selva Herbón para que se termine con la vida artificial que está sosteniendo su hija. En este momento ella está en estado vegetativo, este estado es absolutamente irreversible. Abrió nuevamente la polémica a propósito de la muerte digna. Nosotros consultamos con una superespecialista, en este caso es la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena de Nolasco. Cuando se habla de la muerte digna a la persona, se le sacan las ayudas para respirar o para lo que sea, todos los aparatos y muere por muerte natural. La eutanasia implica algo activo para provocar, por ejemplo, tomar algún remedio, alguna cosa, algún elemento que directamente estando vivo la persona muera sin morir naturalmente porque a la larga iba a morir, pero bueno, está sufriendo mucho.